Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Ven, 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 ven En declared, ven, 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 ven Loseros, mars, dios y languidones, motificios, de emoción, moderación, amando Y para Stigiano, hoy a C sandy, o 19 tocante, o Het implyo, lo único de cuec remaining la flor En bicicleta, al mismo de大家 y evidentemente orgulloso No, hoy en el mes acabó el camino. Que lo haces de una gran llave en el corazón. No, 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 no. Soy Tormor, tu voz está en el baile, los cinco de la vida y mi hijo me encanta Te das una vez, no ves, una trina, la trina de la vida, la máxima Soy Tormor, yo me siento tuve, todo que llevo el acento de todo para mí Soy Tormor, tu voz está en el baile, los cinco de la vida y los cinco de la vida Soy Tormor, tu voz está en el baile, los cinco de la vida y mi hijo me encanta Te das una vez, no ves, una trina de la vida y mi hijo me encanta Soy Tormor, yo me siento tuve, todo que llevo el acento de todo para mí Soy Tormor, tu voz está en el baile, los cinco de la vida y mi hijo me encanta ¡Abrázanos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Saben cómo le dicen a boda? ¡Argentina lo salva Córdoba! ¡Oh! Yo ya no voy, gracias a ti, por esta bendición, que la sangre lleva la boda Es Tormor, yo toca, toca, en el sol, en el otro canón, ya no puedes tocar la boda Soy Tormor, yo toca, en el otro canón, ya no puedes tocar la boda Soy Tormor, yo toca, en el otro canón, ya no puedes tocar la boda Soy como unante, a lºocríticos, soy yo, y no me estás a que a la halla Soy yo, yo, yo me estás a que a la gloria, Voy a llenar a midos, a la gloria, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Gracias, papis, mamis, hijos de todos, gracias a todos ustedes, hoy el país disfruta del cuarteto, hoy todos cantan, soy cordobés y cada vez hay más hincha de la iglesia, muchísimas gracias, que los bendiga a todos y hasta pronto, nos vemos en el fin del mundo, y fin, hasta por la vez. Gracias, papis. Gracias, papis. Gracias, papis. Gracias, papis. Gracias, papis. Gracias. 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 Gracias.